El duelo que no se tenía presupuestado perder se perdió. La selección mexicana fue derrotada por su similar de Suecia 3 goles a 0 y gracias al triunfo de Corea del Sur ante Alemania los mexicanos clasifican. Los octavos de final, después de lo que vimos el día de hoy ante los suecos, no serán nada sencillos para los mexicanos de Juan Carlos Osorio que plantearon un partido que nunca tuvo pies y mucho menos cabeza. El primer tanto llegó al minuto 50 por conducto del sueco Ludvog Augustinsson y 12 minutos después, cayó el segundo tanto de la selección de Suecia, el cual consiguió Andreas Grandquist. Tal era la desconcentración del equipo mexicano que al minuto 74, Edson Álvarez cometió un autogol, que incluso rompe el récord en Rusia. Hasta el momento, el mundial que tenía más autogoles era el de Francia 98, que acumuló 6. En el mundial ruso, el autogol de Edson Álvarez se convirtió en el séptimo de esta Copa del Mundo. Al término del encuentro, Andrés Guardado indicó que, en el contragolpe viene la presión, estábamos en el grupo de la muerte, no estamos contentos con la actuación de hoy. Al final hay que darle mérito a lo que hicimos, no porque Corea le haya ganado a Alemania. Hay que poner atención en lo que hicimos mal, en la siguiente ronda no habrá mañana, hay que seguir y ser más inteligentes y analizar lo que hicimos mal. Por dos partidos por simple lógica, les dimos mucho espacio al contragolpe, nos sorprendieron de la misma manera y fuimos más contundentes. No estamos contentos, estuvimos en un grupo muy complicado y hay que pensar en lo que viene, sentenció. Con el resultado entre Corea del Sur y Alemania, México clasifica a los octavos de final pese a la derrota ante Suecia. La Walmart, periodista egresada de la FES Acatlán.